Bien, seguimos desde aquí, desde el Balcón del Golfo, en Cierra la Ventana, en este hermosísimo complejo de cabañas, donde estamos presentando el programa de hoy. Volvemos al segmento de campeones para lo que fue el gran campeonato de Juan y Garmendia, el mejor scratch en los campeonatos de Paligüe en el 2016, y esta es la nota. Bueno, Juan y te ganaste la posibilidad de jugar el scratch de año que viene sin venir, ¿no? Sin tener que clasificar. Por suerte pudimos repetir, igual que el año pasado. Bueno, este año por ahí fue un poco más complejo, porque no estuve, digamos, al 100% como el año pasado. ¿Estás entrenando menos porque empezaste a laburar? ¿Estás con Walter en Edman, no? Empecé a trabajar con Walter en Edman, así que, linda empresa, muy grande. Pero te saca tiempo. Me saca tiempo, digamos, pero como te decía recién, no estuve como el año pasado, pero por suerte pude conseguir el título. ¿Pero perdiste algo? ¿Perdiste algo de juego? ¿El juego finito? ¿Qué perdiste? Sí, perdés mucha sensación, digamos, por ahí tiros más que nada alrededor de Green, y en el Pater también. Pero bueno, digamos, sabía que iba a ser difícil, porque no llegaba con las condiciones... También empecé a ser un objetivo de vida, está perfecto. Exactamente. Volviendo al tema de la definición, yo te filmé en el 9, y venías 4 arriba, y no sé quién fue que me pregunta, me dice, ¿cómo va? No, lo está matando, lo está matando. Si bien es cierto que Gregorio no se entrega nunca, 4 arriba, faltaban 9 por jugar, pues después me entero que te gana 3 seguidos allá por los par 5 de la sub, 3 seguidos, que también, porque Gregorio tiene juego, te puede ganar 3 seguidos, y cuando mete el segundo tiro en el último par 5, que la deja a 3 metros, y vos te vas al lado, viene Memo y me dice, parece que acá, Memo Cantelli, y digo, no, no se define acá. Tenías que hacer un approach, pa, que me parece que tenías el caminito al medio entre las bancas, porque yo no me asumé. Sí, un poquito. Vi que la miraste un ratito largo, porque la miraste un ratito largo, y ahí parecía que lo perdías. Mirá, básicamente, se me pasaron un montón de cosas por la cabeza, porque venía jugando muy mal el exploder. Tenía un tiro un poco por abajo, digamos, tenía una rama también, que no se veía en ese hoyo. Sí, pero ahí ya venías de perder 3 hoyos. Venía de perder 3 hoyos, y aparte, pero bueno, pensaba, digamos, bueno, Tengo que salvar este. Tengo que salvar este hoyo e ir como sea al playoff. Sabía que Gregorio estaba a 4 metros para Águila, y si la metía, ya prácticamente perdía partido. No, porque tenía que meterle afuera, aparte le iba a esperar que volteara. Le iba a esperar, exactamente. Así que bueno, dije bueno. Porque tampoco te quedó un pater remetible. No, no, no. Fue un buen pater, porque ahí yo te lo vi de espalda, pero había que meterlo. No, no, no. Totalmente, totalmente. Había que meterlo. Totalmente. No era dado, no estaba dado. No, bueno, el tiro por abajo fue muy bueno, también me permitió la chance de hacer verdi. Bueno, termina rando Gregorio, y después, como vos decías, me quedó un pater de 3 o 4 metros, que había que meterlo, porque ahí era la izquierda. No, 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 así, estaba mejor que abajo. Sí, 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 seguro. Pero había que meterlo. Ahora, ¿cómo es este juego? Porque en el primero yo de ese empate, vos pegás un dry abajo de la loma, Gregorio se abre un poco y no logra meter, y no dejas un approach dado con toda la presión que tenía él, porque después él la dejaba de la banca, pero ese golpe te lo firmamos para el programa. Y yo digo, y Juan, y acá, un metro la deja. ¿A cuánto estaba? ¿70 yardas? Sí, 70, 80 yardas. Lo que sí, por ahí la cancha estaba un poco seca, y con los tiros alrededor de Irín, también era lo que te decía que había perdido un poco. Eso es lo que te falta. Exactamente, además, para ahí no dañaba mucho el tiro, era como si pegaba un tiro bueno y la dejaba a dos o tres metros, y antes por ahí con un tiro más o menos bueno la dejaba cerca, un metro o medio. Bueno, ahí Gregorio recupera bien porque la deja dada de la banca y te devuelve la gentileza del anterior. Seguro. Y en el último, en el último que terminás ganando el match, tampoco definiste, porque tuviste un segundo tiro, no tan fácil como el uno, pero tenías el green para tirarle, que de hecho subiste el green, y él, bueno, él no hizo aproximar, pero tampoco lo pudiste definir, es decir, lo terminas perdiendo él, ¿no? Sí, como vos decías, por ahí no estoy muy fino en pegar distancias exactas, por ahí también me costaba mucho colocar mucho la bola con el drive, pero bueno, sabía que también le iba a tener presión, digamos. Sí, sí, sí. Es más, yo te hago mucho hincapié en Gregorio, porque si bien no te vi con Francisco, me pareció que a Francisco también le ganás en el último, pero me pareció que tuviste que reponerte mucho más con Gregorio que con Francisco. Sí, 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 sí. Porque igual a Francisco le ganás en el último o por uno, pero me pareció que Gregorio en un momento, cuando yo te filmo ya, lo tenías perdido el partido. Lo tenías perdido en el último hoyo, digamos. Sí, sí, lo tenías perdido. Él tuvo suerte, porque la bola pasó por la banca y subió, pero bueno, formó parte del juego. Seguro. Bueno, como te decía... ¿Te desmotiva mucho el hecho de que hayas perdido un poco de juego? Y me desmotiva, digamos, en el sentido de que por ahí me cuesta un poco cerrar los partidos. Ajá. O por ahí vengo tres arriba, cuatro arriba, y ponele, no es que sienta presión, pero es como si me cuesta hacer pares o hacer verdis y tratar de cerrar los partidos como se lo hacía con más facilidad. Yo no vi los hoyos que perdiste para que le emparejara. ¿Perdiste feos hoyos esos tres conseguidos? ¿Los perdiste feos? Y los perdí... ¿Y perdiste los dos par cinco? Los dos par cinco. ¿Y el par tres? Y par tres, sí. Los perdí pegando papas con el exploder. También le hizo a Verdi, digamos, en esos hoyos. Ajá. No es que tampoco... Pero bueno, también por falta de juego mía, por inseguridad, por muchas cosas, digamos, que hacen que me cueste ganar. Sí, Juan, y el 2017 con esta dedicación a la empresa de Edma, donde seguramente vas a tener alguna posibilidad de crecimiento empresarial, ¿cómo está el golf? Porque estás en una época de definiciones, ¿no? Sí. Bueno, la idea es tratar de competir, digamos, a unos torneos, no dejarlo, porque... Es decir, ¿no vas a dejar el golf? No, no, disfruto jugar al golf, me encanta jugar al golf, disfruto jugar a interclubes, jugar a campeonato del club... ¿Y no profesional por ahora, entonces? No, 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 por ahora no. No, 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 no pienso. Por ahora no puede ser. No, no, no. Si elegiste el camino de tener una carrera profesional en lo de Edma, donde sea, no puede estar pensando en vivir el golf. Exactamente. Ahora, digamos, estoy pasando un momento donde... Eso va a ser mí, quiero divertirme, por ahí salir con mis amigos, no sé, por ahí viajar con mis amigos también de golf, pero más tranquilo, no tan abocado, digamos. ¿Cuánto tenés Juanilla? 24, ahora el 17 de diciembre cumplo 25. No sos pibe. No, 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 ya no, ya están pasando los años y no, 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 totalmente. Está bien. ¿Vos creés que podés perder mucho más que lo que sentís que perdiste? No, 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 no. ¿Físicamente estás impecable? Físicamente estoy bien. De hecho, bueno, por suerte engordé un par de kilos. Sí, porque estaba flaquito. Estaba flaco. Te veo más armadito, sí. Estoy un poquito más armadito, pero no mucho, pero bueno. Sí, estás más al girofi, estás más al girofi. No. Estás más al girofi, sí, sí. Puede ser, puede ser. Tendría que retomar el gimnasio porque hace 4 o 5 meses que no voy, pero me siento mejor. Está bien. Está bien, cuando te jugaba al golf por ahí, por ahí con la presión, cuando tenía otras cosas por la cabeza, hacía que no esté, digamos, 100% físicamente. Un solo minuto, ¿cómo te cayó el descenso? Ay, bueno, fue complicado. Horrible, ¿no? No, 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 porque es un torneo largo, es un torneo de 4 días, digamos, y perdiendo los 2 días, te dan chance, digamos, a salvarte. Yo creo que, bueno, nos tocó en general a todos una semana mala. También venimos con un equipo de recambio, un equipo, digamos, que se va a formar el año que viene, en dos años, yo no tengo ningún tipo de dudas que vamos a ascender y seguramente va a ser un equipo que va a dar pelea en próximos campeonatos para... Está bien, pero duele descender, Paligüe no está acostumbrado a descender. No está acostumbrado y como decía recién, digamos, fue un torneo feo y esperemos que el próximo año hay chance de que se juegue acá en Bahía y tratar de ascender. Ojalá. Bueno, vamos a terminar con un cuestionario tontón, un ping-pong estúpido, no vas a tener problema para contestar nada. Originalmente, porque aparte está lloviendo y quiero que te vayas, tendrías que contestar una sola opción, pero lo podemos ver sobre la marcha. Bueno, primera pregunta, ¿te gusta jugar 18 hoyos o 36? Y a 36 hoyos me parece que se ve más el jugador, digamos, 18 hoyos, por ahí jugando una vuelta mala podés perder con cualquiera. Ahí está bien. ¿Carro o al hombro? Y hoy en día, el carro. Pero bueno, siempre fui de toda la vida al hombro porque físicamente te hace mejor. Hoy carro. Sí, hoy carro. Hoy carro. Tío alto o tío bajo, más allá del tiro que sea. ¿Sos de poner tío alto o bajo o depende del tiro? Depende del tiro. Saquemos el hierro, ¿eh? Sí, saquemos el hierro y con el dry sos de poner el tío bastante alto. Ah, bastante alto. ¿Tu pelota favorita si siempre pudieras elegirla? Sí. ¿Cuál sería? Marca y número. El número aparte, la marca es seguro. La marca es tightless, sin lugar a dudas. Provi. Sí, Provi igual. ¿Y si podés elegir el número? Y si puedo elegir el número, el uno. El uno. Sí, roja. Cuando cerrá la tarjeta, ¿sos de sumarla o la entregás sin sumar controlando los hoyos? Eso sería un desastre. Sí. ¿Estás asegurada de que estén los hoyos bien escritos y listos? Me aseguro de... ¿O te vas a ver cómo cerró? No, no, me aseguro de que esté bien escrita, por ahí la chequeo con mi tarjeta. Sí. Porque siempre anoto y, bueno, después la firmo. La chequeo siempre dos o tres veces para asegurarme bien. ¿Pero no tengas cerrada si bien no cambia el resultado o si está mal sumada? No, 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 siempre la chequeo, trato de chequearla varias veces. Bien, muy bien. Si tuvieras que elegir un amigo para jugar siempre al golf, que te gusta caminar 18, 8, 5, 4, 9. ¿A quién elegirías? Tiene que ser uno, acá sí voy a ser quisquilloso. Tiene que ser uno. Y me divierto mucho jugando con... El que elija va, ¿eh? Ah, te aviso. Enrique Martínez. En este reportaje cada cosa que diga va con la foto. Así que el que elija va con la foto. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Aparte de tu tío. Sí, sí, me divierte mucho con él. Aparte de tu tío. ¿Cuando vas jugando, comés o nada? Cuando juego, sí. Me llevo siempre una banana, una manzana. ¿No sois de comprar en el medio para comer? Por ahí paro en el kiosco, me compro una barra cereal. Ajá. Pero un agua por ahí en la cancha voy tomando, también me gusta. Y la comer no mucho. No, y la comer no mucho. Bueno. ¿Sos de jugar a buena o de hacer heroicas? Soy más de la de heroicas. Cuando ve la ventanita en el árbol. Sí, me gusta. Me gusta después ponerme, cuando termino de jugar, sentarme en el house y decir, uh, mirá el tiro que hice acá, o contarlo, qué sé yo. Sí. Y si te sale la heroica. Sí, me sale la heroica. No vas a perder un partido por una heroica. No, no. Pero te sale. Cuando tengo que tirar una, cuando no queda otra, no queda otra. Pero si la encontrás, te gusta la heroica. Sí, totalmente. Bueno, vamos a pularnos porque nos vamos a empapar. Sí. ¿Te gusta jugar a favor del viento o en contra del viento? Me gusta jugar a favor del viento. A favor del viento. Y la última. Sos un jugador con tu mejor golpe. ¿Cuál es tu mejor golpe en la cancha? Y mi mejor golpe en la cancha son los hierros. ¿Los hierros? Son los hierros. Son los que más me defendí de toda la vida, digamos. Está bien. Son los que por ahí no sé si me hacen ganar partidos, pero siempre estar en el medio green molesta. ¡Rajá que está lloviendo! Gracias, Juanito. Bueno, gracias a vos, Jorjito. Bien, antes de ir con la segunda parte y lo que pasaba con el torneo de Shell en Sierra la Ventana, les recuerdo que el próximo fin de semana serán los clausuras, tanto de Pago Chico como Paligüe. Las cámaras de todo golf, por supuesto, estarán en Paligüe, que esta vez vuelven a tener nuevamente la experiencia y la estructura diurna a partir de las 15.30 entregas de premios y allí se hará lo que va a ser la clausura. Con el torneo previo, claro, salidas simultáneas a partir de las 8.30. Así que nuestro programa de la semana que viene tendrá toda la cobertura del Sierra de Paligüe. Nos vamos entonces directamente al Club de Golf Sierra la Ventana, segunda parte del torneo de Shell. Bien, nos metemos en la segunda parte de lo que pasó en Sierra la Ventana este último sábado del torneo de Bahía Comercial Sociedad Anónima para la marca Shell en Bahía Blanca. Un nuevo torneo que la gente de Comercial Bahía Blanca con sus productos de Shell pone a través de una cancha de golf con, por supuesto, importantes premios como son los vouchers. Qué mejor que una buena dosis de vouchers con el combustible Shell como premio de una buena tarde de golf. Seguimos instalados en el hoyo 6 para ver algunos tiros de los más difíciles que tiene este hoyo. Pero siempre jugando desde abajo, son muy pocos los que quedan arriba. Este no creo que sea el tiro de salida. O sí, sí, ahí está el tiro de salida. Y así todo no está totalmente abajo. Todavía puede ver la bandera. La mayoría caen a la vuelta de ese peñazco que hay allí. Es decir, que hay un tiro ciego que además si uno pega mal, la pelota básicamente queda en un lugar prácticamente injugable. Vamos a ver algunos tiros realmente muy buenos que han logrado estar cerca de la bandera. Este es un tiro difícil. La pelota no queda cerca para nada. La mayoría se queda largo. Cuando se quedan largos hay que empezar a luchar con el pattern. Vimos a los grines de muy buena calidad. No estaban tan lentos como es habitual, lo cual es muy bueno porque hace la cancha muy competitiva. Y lo habíamos dicho en el anterior compilado, sacando que por ahí uno ve que está faltando agua como en todas las canchas. Hemos visto una cancha de cierre a la ventana muy empastadita, muy linda. Y realmente muy competitiva. Muy de verano, ¿no? Es una cancha muy de verano. El tema es que cuando hace calor no es fácil caminar esta cancha. Pero la vimos realmente en muy buenas condiciones. Algunos jugadores que inclusive no son de cierre a la ventana, que estuvieron presentes en este torneo de Shell. Es muy difícil cuando uno viene por primera vez en la cancha. No digo que estos muchachos hayan jugado por primera vez. Porque de hecho no son jugadores habituales de las cámaras de todo golf. Pero no es fácil encalar esta cancha en algunos momentos. Corto el pattern. Es muy común quedarse corto aquí. Final. Y vamos a ver lo que va a jugar Walter Edman, que de nuevo no tiene nada. Walter es habitual. Walter había jugado hasta allí, su approach desde abajo. Y tira para Verdi. Y le voy a decir la verdad. Nos dijo fuera de cámara. Esta es para Jorge, para todo golf. Un pattern. No complicado. Recontra complicado. Van a ver dónde apunta Walter Edman. Allí está apuntando. Miren cómo juega arriba. Y miren cómo viene. Y Verdi. No, no, pero aparte la cantó. Y lo había dicho, ¿eh? La cantó, la cantó, la cantó. Bolón de Walter Edman. Bolón, ¿eh? Y lo había marcado para la cámara. Con él venía el Tano Antonio Matarazzo. Otro jugador habitué de cierra la ventana. Ahí está el Tano jugando desde abajo. Corta la bola que se cae. Y con él terminamos lo que fue este gran torneo de Shell con Comercial Bahía Blanca en cierra. Pausa comercial y enseguida volvemos. Pausa comercial y enseguida volvemos.